¿Qué significa? Todo tiene significados en esta vida. Bueno, ahora sí con imagen, ¿verdad? Ahora iba a ser sin sonido y otra vez sin imagen. Bueno, pues qué gusto, qué gusto. De nuevo estaba yo diciendo que ya los españoles están en una nueva fase iniciática, terminando la más dura. Esta frase iniciática de nuestra amiga La Muerte, que es la que está iniciándonos, es la iniciadora. Y ahora mucha gente de Latinoamérica que estamos en pleno, pleno, toque de la muerte. Estamos en momentos fuertes de esta auténtica iniciación. ¿Por qué? Eso es, es una iniciación mágica, es una iniciación mítica, mística o chamánica. Este es un auténtico proceso en el cual estamos involucrados y muy evidente, muy evidente. Esta iniciación, ¿verdad? Vamos a ver cómo la vamos sintiendo, cómo la vamos viviendo. Tengan en cuenta que todos esos caminos de trascendencia, todos esos caminos iniciáticos, místicos o chamánicos, como quieran llamarlos, hay que pasar por esto. Hay que pasar de alguna manera, si no lo hemos vivido en nuestra vida, porque estos procesos son de yoes que no hemos experimentado plenamente. Son yoes también. Son partes de nosotros mismos, de nuestro racimo. Somos un racimo de yoes, de muchos yoes. Y estas yoes o estas, ¿cómo lo llaman también? Pseudopersonalidades o algo así. Llaman subpersonalidades, les llaman todos estos que no hemos vivido plenamente esta incertidumbre. Algunos ya, ya la pasaron, ya pasaron ese examen, ¿no? Este temor al futuro, esta vulnerabilidad, este no hacer total que estamos viviendo. Es parte de ese proceso iniciático, ¿no? Y que son experiencias no vividas o que hemos semivivido y que tenemos que vivir plenamente para estar íntegros. Porque el proceso ahora es alcanzar la conciencia plena, plena. Es lo que toca ahora. Incluir todo aquello de esos pares de opuestos que no hemos vivido. Bueno, no quiero echar ahora tanto rollo. Vamos a la práctica. Vamos a la práctica. Ya los españoles ya podrán salir. Los latinoamericanos vamos a la práctica en casa, en el encierro. Aunque a nosotros no nos encierran tan radicalmente. No pueden, no pueden. Son demasiado rebeldes. No aguantamos. Poco disciplinados. Lo juzgo a todos, pero sí, veo que nos cuesta. Sobre todo a mis paisanos. No sé de los paisanos del continente, pero mis paisanos de México. Bueno, somos un caos. Bueno, ¿qué? ¿De qué se trata esto? El ejemplo nos lo da el momento. Parar el mundo. El mundo se ha parado. Bueno, qué claro está el mensaje para todos nosotros. Que la práctica principal tiene que separar el mundo. ¿Verdad? Está clarísimo. ¿Verdad? ¿Qué otra característica del camino de don Juan? Principal. Son los no haceres. Todas sus técnicas las llaman los no haceres. ¿Qué está pasando? Tanto literal como simbólicamente estamos en el no hacer. Vivir. Vivir lo contrario del hacer. Vivimos en un aceleramiento del hacer. Tremendo. Tremendo. Ahora viene literalmente. Bájenle, bájenle. Le decimos aquí en México. Tenemos que bajarle a esa intensidad exterior de vida. Viene el no hacer. El no hacer. Y simbólicamente significa experimentar las cosas que no experimentamos comúnmente. El no hacer de la actividad. Y de la vida social tan intensa y todo eso. El aislamiento es el hacer. El hablar demasiado. El hablar. Ahora tenemos que hablar menos. Entonces. Ese es el no hacer. El hablar hacer. Entonces es evidente lo que nos pide la muerte a los chamanes. La práctica de parar el mundo. ¿Qué significa parar el mundo? Además de cómo se han parado auténticamente. Fíjense qué belleza. Auténticamente se paró el mundo. Bueno, antes de explicar el parar el mundo les digo. ¿Por qué tenemos aquí a los gigantes de Tula? Porque esta tradición supuestamente nos dice el mito o la realidad. O sea, los que se hacen cuenta. El mito engloba a la realidad, a la historia también. Al elemento histórico. Pero el mito va más allá que el elemento histórico. Y estamos ante el gran mito de Don Juan, el chamán y sus nahuales. Nahual es el nombre del maestro. Y nahual también es el nombre del infinito. Y nahual también es nuestra parte izquierda. Nuestra parte derecha es el tonal. Somos una dualidad. Una dualidad que el hombre moderno, dicen los chamanes, debe entender el hombre moderno. Porque en la antigüedad todo el mundo sabía que éramos dobles. ¿Todos? ¿Por qué? A ver. Porque todos creían que teníamos alma. Que éramos alma y cuerpo, alma y mente. Que teníamos espíritu. Eso lo aceptaban con algo normal, ¿no? Y sabían que es algo. Había gente mala que aceptaba. Bueno, voy a ir al infierno. Bueno, ya lo sabía. Pero yo seguiría viviendo y siendo. Bueno, entonces, estamos en que parar el mundo. Simbólicamente. Simbólicamente es que haremos nuestro mundo interior. ¿Por qué? Porque es como si trajéramos un mundo dando vueltas. En realidad, nuestro mundo está acá adentro. El mundo de afuera ni siquiera lo pelamos con ellos en México. Ni le hacemos caso. Cosa que el chamán ya no puede. Ya tiene que sincronizar. Su mundo queda adentro con su mundo queda afuera. Ya sabe qué. Pero en el proceso de la etapa, vamos siguiendo hablando de etapas iniciáticas, en la primera etapa iniciática, teníamos que darle vueltas a nuestro mundo, con nuestro diálogo interno, conformar nuestra personalidad. Si queremos pasar a otro estado de conciencia, si queremos pasar a la plenitud, hay que parar ese mundo que está dando vueltas con nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones. Entonces, esa es la condición para el mundo interno. Bueno, ahora, eso trabaja filosóficamente, hay que hacer eso. Es decir, prácticamente, ¿qué es lo que tiene que hacer el chamán? Esencialmente, es a cada momento de su vida romper con la continuidad de ese dar vueltas de su mundo interior. Detenerlo, 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 romper con esa continuidad automática que se vive de carácter instintivo. Cancelar nuestro destino animal, dicen los chonanes. Tenemos ese instintivo, ese caminar de nuestro mundo automáticamente, en una continuidad permanente. ¿Hasta qué punto nos detenemos en nuestra vida? De pronto a pensar, de pronto a observar, ¿no? Pues ahora es lo que toca. Entonces, ¿cuál es la práctica? Simplemente, técnica, lo que quiero es una disciplina. Don Juan nos busca una disciplina, un intento inflexible y una disciplina. Vamos a ver primero qué es la disciplina. Bueno, a cada momento, parar el mundo, detenernos. Me gusta mucho el sistema que usaban los grupos de Gurdjieff, el camino de Gurdjieff y de Uspensky. De repente, estaban todos en un retiro, en acción, haciendo cosas y todo eso, de repente les gritaban stop. Se quedaban quietos. Hagan eso, es buenísimo. Bueno, así tenemos que detenernos de pronto. A cada momento. Es difícil, es difícil, lo sé. Al grado que tienen que contar, empezar por contar al día cuántas veces paré el mundo. ¿Y para qué paré el mundo? Tienen que estar bien convencidos también. ¿Cuántas veces al día pude parar el mundo? Bueno, ¿qué pasa cuando paro el mundo? Además, en esencia, se mueve el punto de encaje. Es decir, pasamos a otro estado de conciencia. ¿Qué es el estado de conciencia que sigue? El que ya estamos pasando, el que ya anhelamos, el que ya buscamos, algo buscamos, estamos inquietos. ¿Para qué oímos todo este loco que les salió aquí? Porque hay inquietud, hay inquietud, ya los está llamando el otro estado de conciencia o los está llamando el Nahual. El Nahual, pero su Nahual interno, su Nahual interno, lo que antes llamaban el alma, o el espíritu, el atma. En el oriente no es mi naturaleza, mi verdadera naturaleza, o el ser interior, el Cristo interior, el Buda interior, el atma de los hindúes. Todo eso es el Nahual, los chamanes, lo está llamando, lo está llamando. Entonces, cada vez que logramos parar el mundo, ¿qué pasa? Se mueve el punto de encaje automáticamente y pasamos al Nahual, o si quieren ustedes, a otro estado de conciencia. Para eso se necesita un intento. Un intento inflexible. ¿Cómo se... hay que medirnos, hay realmente... analizarnos plenamente cómo está nuestro intento, cómo tenemos que aumentar. ¿Qué tanto deseamos este cambio? ¿Qué tanto deseamos una búsqueda de la verdad? Una búsqueda del sentido de la vida. Cuenta mucho ese intento. El gran vidente español, el gran vidente español, Juan de la Cruz, hablaba en referencia a ese intento que tiene que ver, paréntesis antes de decir, Juan de la Cruz, que la chamana, ¿cómo se llamaba, su leica o Silvia, doña Silvia, hablaba con algún cristiano y le decía, pues mira, ese amar a Dios con toda tu fuerza, que dicen ustedes, con toda tu fuerza, con toda tu energía, con toda tu alma. Amaras a Dios con todo tu pensamiento, eso es lo que nosotros queremos, porque queremos llegar a lo que para nosotros es Dios, el Nahual. ¿Qué tanto está su intención de llegar a su Nahual en momentos de noche oscura? Ojo, porque precisamente esto que dicen los chamanes, de que antes todo el mundo, nosotros, en el mundo moderno, tuvimos que pasar por una noche oscura, donde se nos oscureció esa dualidad que éramos. Y creímos que ya nomás somos tonal, como llaman los chamanes, tonal, y nos olvidamos del Nahual, ha sido muy difícil y muy meritorio para el hombre moderno. Los anteriores creían, por ejemplo, en el destino, en toda la literatura antigua, medieval, renacentista, todo eso ahí, hablan del destino, del destino. Y el hombre moderno ya no cree en eso, tuve que pasar, está en una noche oscura, hay diferentes grados de noche oscura, términos simbólicos de San Juan de la Cruz, ya lo mencionó, pero lo vuelvo a mencionar. Ese símbolo abarca todo ese estado de noche oscura que ha vivido la humanidad moderna. Muy especial en Europa, ha sido muy fuerte esa noche oscura, y muy meritorio, de pronto, el ser humano está solo, con su destino. Así, 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 así se ha vivido. Ahora tenemos que ir entendiendo, volver otra vez a reconocer que hay otra parte en nosotros que nos complementa. Les hablaba a los pueblos latinoamericanos todavía somos medio semi-chamanes, todavía creemos en nuestros mundos mágicos, creemos en nuestros dioses o nuestro dios. En fin, todavía, que es una forma de estar abiertos en el canal, el vínculo de conexión con el espíritu, lo llaman los chamanes. Bueno, pues se trata de desempolvar, forma un poco, en broma, dice Don Juan, hay que desempolvar, está empolvado ese vínculo de conexión con el espíritu. Pues ahora hay que conectarlo de nuevo. Entonces, estaba yo hablando de la mano de la cruz. Que él interpreta ese impulso de búsqueda de Dios, en ese caso, en esa época, como un grado de amor nuestro. Y decía, basta un solo grado de amor para que entremos ya al alma, incluso ya al centro del alma. Ya estamos dentro del alma. Ponía el ejemplo de una piedra, es como una piedra que le enterramos en la tierra, ya está dentro del centro de la tierra. Pero no de su profundo centro, ya está dentro de la periferia o podría haber usado ese nombre. Pero, o hablo del centro de la tierra. Pero hay que llegar al más profundo centro, donde está Dios, dice Don Juan de la Cruz, del más profundo centro. O sea, habla de diferentes centros, igual que Santa Teresa, habla de diferentes moradas. Y hay que llegar a la morada interior, donde está el castillo, donde está el gran señor, el todopoderoso, en el castillo interior del alma. Bueno, pues son grados de conciencia en la terminología de la psicología transpersonal, que fue, cuyo padre fue Cariún, hay diferentes centros de niveles de conciencia. Bueno, pues ya, comparar el mundo, ya entramos ahora al centro de la tierra, al centro del alma. Ya empezamos a entrar al alma, ya empezamos a entrar al nahual, cada vez que lo paramos. Y así, poco a poco, todo eso es acumulativo, dicen los chanales. ¿Cuántas veces logro parar el mundo hasta que ya lo tengo parado en largos lapsos? Parar el mundo significa también suspender el diálogo interno, ya sea hacer silencio interior, el gran anhelo del chamán, llegar a ese silencio interior. Entonces, voy parando, que hoy lo paré dos veces, no, no, no se desilusionen. Al día siguiente, tres, cuatro, cinco veces, ¡ah, qué bueno! Cinco veces pasé al alma, cinco veces pasé al nahual, cinco veces pasé a otro nivel de conciencia. Después volví a lo mismo, pero ya me detuve. Fíjense, qué simple de ejercicio. ¿Dónde tengo la maquinaria? ¡Bum! Se detiene el mundo. ¿Cómo pasa en estos momentos? Se paró el mundo en dos partes. Así se para mi mundo. Y automáticamente se mueve el punto de encaje, paso a otro estado de conciencia, paso al espíritu, paso a nahual. Así de simple, así de importante, es romper con esa continuidad, con esa rutina mental, rutina, que la acompaño con rutinas de vida. Entonces, las rutinas me tienen en ese sueño, tenemos que llegar al ensueño, que es estar conscientes. O sea, estamos viviendo de manera inconsciente, en menor o mayor grado, o si quieren, semiconsciente, como quieran verlo. Y más nos volvemos inconscientes, perdón que os diga, cuando nos metemos en las máquinas. Qué difícil, cómo le jalan a uno la inconsciencia. Ya estamos inconscientes de nosotros mismos, con la computadora, con el celular. De nosotros mismos y del entorno. Fíjense hasta qué extremo llega la petición que nos piden los chamanes. El chamán debe saber exactamente qué está ocurriendo exactamente a cada momento. ¿Qué ocurre conmigo? Lo más difícil, conste, que lo dicen los chamanes. Lo más temible es enfrentarnos a nosotros mismos. Cuando el chamán ha ido superando el temor, ya dice en su fórmula de guerrero, ya no le temo a nada, para así poderme acordarme de mí mismo. Acordarme. Saber qué está ocurriendo conmigo mismo, acordarme a cada momento. Ese es el máximo que tenemos que hacer. Entonces veamos cómo vivimos en ese destino animal que tenemos que cancelar. Así lo dicen los chamanes. Cada vez que paramos en el mundo, cancelamos ese automatismo, cancelamos ese destino animal. Perdón que se los diga así. ¿Y qué pasa? Para el mundo estamos conscientes. El camino del guerrero, ¿qué es? Es estar alerta. Alerta, o sea, plenamente consciente de todo lo que está ocurriendo a cada momento. Es, repito, como lo he repetido varias veces, ir a la guerra. Es como ir a la guerra. Por eso es guerrero. Porque cuando uno va a la guerra, pues, ¿cómo uno va? Ni modo que uno va a ir con el celular. Ni modo que uno va a ir con sus pensamientos y el problema y tal. Va a la guerra en un estado de alerta total. Con miedo, sí. Tenemos miedo a estar conscientes. Es la neta. Tenemos miedo a darnos cuenta de nosotros mismos. Ese es la neta. Tenemos miedo al vacío que se da cuando paro mi mente y entro al silencio. Sin embargo, ustedes ya tienen buena experiencia con la meditación. Con la meditación entran ustedes al vacío con mucho valor y gusto. Empiezan a sentir cierta satisfacción. Empiezan en la meditación a captar ya al Nahual, al espíritu, al infinito. Bueno, pero eso no basta. No basta la meditación. Eso me lo decía Castaneda, que sabía que yo me pasaba meditando. No solo sentados y no a pie, con el zen. Está bien caminando. Bueno, pues hay que seguir la meditación ahora de los españoles caminando. ¿Cómo? Para en el mundo. Observen y nos da la técnica que mejor no funcionó a Castaneda en el principio, en la primera técnica para suspender el diálogo interno. Abrir la visión 180 grados. Desenfocar o no enfocar nada. El medio está en no enfocar nada porque la atención tiene que fijarse. La atención de la razón, la atención, que es la primera atención, se enfoca en los detalles porque así va a construir el mundo, así se trabaja en este nivel de tonal donde creamos un orden, una construcción. Bueno, vean, sin concentrarse en los detalles. Camina así con mucho cuidado, pues no caerse. Pero no, 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 no se preocupe. Y verán que se silencia la mente. Ahora que ya puedan caminar, se silencia la mente. Los que no podemos caminar, háganlo aquí. Todo el tiempo vean su casa, los detalles, observen. Incluso es la oportunidad para arreglar la casa porque nunca la veo. Yo estoy en mis asuntos. Es decir, ¿cómo está uno? Y hablamos ahora del tema que perdemos. La burbuja, la percepción. Uno metido en su burbuja y allí está uno con todos sus azules. Así se conforma. Se conforma el capullo. Pero ahora hay que abrir la percepción. Abrir, como decía Santa Teresa, el capullo. Nuestro capullo donde nuestro gusano que se arrastraba se fue metamorfoseando y de pronto sale la mariposa. Abrir las alas de la presión hacia el mundo. Ya que salieron al mundo, ahora que tienen más energía. El aislamiento da energía. Ese es parte del truco de la muerte que está la comandante de este proceso iniciático. Digámoslo así. Es este, que ahora en energía, se gasta mucha energía en el yo, en los asuntos personales, emocionales. Es un gastado de no tener más energía. Aislarnos gastamos menos o mucho menos. Entonces, practiquen eso. Es un trabajo de disciplina. Eso nos necesitaba mucho. Castaneda, nos encantaba oír todos los rollos que nos echaba y todo eso, pero es un camino de disciplina, de ese práctico, de esa practicidad, nos insistía Castaneda. Que le hiciéramos caso. Y ahí comprobamos todo, ¿no? Parar el piloto automático. Así nos decía Castaneda. Páguen el piloto automático. Está prendido. Viven en automatismo. Somos autómatas. Alértala aquí ahora. Ahora. Hagan lo que yo llamo el ejercicio contemplativo. Bueno, cualquier ejercicio que hagan ustedes, dentro de su casa, lo importante, como es la tensibilidad o las artes marciales, lo importante es que hagan ejercicios conscientes de su cuerpo. Y si lo hacen en la naturaleza, conscientes de la naturaleza. No metidos en su cabeza. Por lo general, el ejercicio es en sí una, ya es una meditación, porque no, no se mete uno tantos rollos, pero si hay gentes que van caminando a prisa, ¿para qué? Para resolver sus problemas mentales. No, 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 no. Hay que caminar para ver el mundo. Para practicar ese otro estado de conciencia. Y corporal, integrar el cuerpo, que es esencial. Dirigir nuestra mirada al cuerpo. Hacer el ejercicio con todo nuestro cuerpo, conscientes de todo nuestro cuerpo. Ese es el ejercicio, cualquier ejercicio que hagan. O la danza, la danza, los concheros eran danzantes. Es que, por cierto, acá atrás están los gigantes de Tula. Ya lo habrán conocido otros. A Tula llegó un hombre dios también, así como han llegado varios hombres dioses en la historia de la humanidad. En Tula llegó Quetzalcóatl, que era un hombre dios. Que, por cierto, parecía europeo, este hombre dios. Hasta creían que era un vikingo, pero ya como hacía tantos prodigios y privilegios, cosas así. Esa es la tierra de Quetzalcóatl, de los toltecas, estos famosos toltecas. Este paréntesis es muy simpático porque, fíjense los nuevos mitos, el nuevo mito es lo extraterrestre. En la nueva mitología mundial, eso es muy interesante. ¿Por qué mundial? Eso le intrigó mucho a Jung. ¿Por qué los ovnis aparecieron en todo el mundo? Y ahora, ¿por qué el coernavirus nos cuerna a todos en todo el mundo? ¿Qué está pasando? Ya, es un fenómeno muy interesante. Los ovnis en todas las idiomas aparecieron. Bueno, pues decían, en el nuevo mito extraterrestre, decían, es que estos eran extraterrestres. Y miren, tienen sus pistolas allí, de rayos X, y quién sabe qué. Era muy divertido ver la nueva mitología extraterrestre. Se van modernizando las mitologías. Y tienen mucho desierto, muchas cosas muy interesantes. Bueno, y por último, como práctica les doy, es la respiración mágica. La respiración mágica es una forma de integrar el opuesto, que es el tema que he estado tratando el tiempo. Integrar los opuestos. Les he dado la práctica de respirar, de inhalar y exhalar, todas las sensaciones que vivimos. Sensaciones opuestas a lo que a mí me gusta, a mis preferencias, y que tenemos que integrar también. Bueno, la respiración mágica es una cosa práctica y liberadora, maravillosa, si la logramos parar el mundo. En el momento en que paramos el mundo, digo, en el momento que tenemos una sensación desagradable, una obsesión, un recuerdo terrible, y que nos vamos a ocupar de él con la mente, no hay que interactuar, lo que dice, el diálogo interno es una forma que estamos recapitulando, pero no lo hacemos bien. Estamos recapitulando, pero nos identificamos, interactuamos con el pensamiento, y lo juzgamos, y no nos identificamos con el pensamiento. Nos paramos el mundo, observamos esa sensación terrible que de pronto me vino, y no empiezo ya a analizar, a razonar, no, la inhalo y el exhalo. No metan cabeza, no metan identificación, inhalo y exhalo. Esa es la respiración mágica para cada momento. Todas las sensaciones que tengan ahora, estamos llenos de sensaciones con este fenómeno, de eso se trata. Cuando nos sacan de nuestra rutina, de nuestra cotidianidad, entonces se empieza a salir el inconsciente, dice Jung, aflora el inconsciente, y salen todas aquellas cosas que despreciamos en el basurero de cachivaches, como le llama el chamán, el basurero de cachivaches, ahí que metemos en la sombra, en el inconsciente, y empiezan a aflorar, y salen nuestros demonios. Por eso dice, don Juan, hay que ir por nuestros demonios, si no, nuestros demonios vienen por nosotros. Bueno, pues es, esta es la gran oportunidad de que salga todo, dejarlo salir todo, y automáticamente meter la inhalación y la respiración. Háganlo, háganlo, una, dos, tres, y verán qué liberación, qué maravilla. Se nos olvida otra vez, de repente ya estoy padeciendo esto, ahí sí ya me involucré, y sí, es que esto es... Paráense, ya no hay que juzgar, ni analizar, ni nada. Inhalar, exhalar, integrar, vivir. Vivir la experiencia sin analizarla, sin calcificarla, sin catalogarla. Ya, para el guerrero no hay nada bueno ni malo, todo es un desafío. No hay nada, es una bendición ni una maldición, es un desafío. Que viene el temor de la crisis económica, ahorita todos asustados con la crisis económica. Paren el mundo, paren el mundo, paren el mundo. Inhalen, exhalen esa sensación, inhalen, exhalen esa sensación. Y póngale algo allí. Tenemos que aprender a amar el misterio, la aventura, el cambio fascinante que viene. No sabemos, no sabemos que venga. Me encanta hablar de política, pero para que todos pongan más atención. Así hacía el Nahual, hablaba temas muy escabrosos para que todos pongan atención. ¿Quién es el prío del pan en México? Somos del prío del pan, de la izquierda, de la derecha. Bueno, este es un fenómeno que tenemos que ver en nosotros mismos. Nuestra parte conservadora se va a poner muy nerviosa, porque esto implica cambios. Nuestra parte. La prueba de ello es, vean, como los más conservadores están nerviosos. Lo que está pasando ahí en Madrid. No lo digo por política, lo digo porque así, para que lo veamos cada quien consigo mismo. Tenemos el yo conservador, de todo ese conjunto de yo conservador, pues tan fuerte que le va a pegar muy duro todo esto, porque vienen los cambios. Para alguien que está acostumbrado al cambio, se llama progresista, como quieran llamarle, pues uno más. Y para el chamán es una hermosa aventura, lo que se llama más bien a futuro un cambio. Para el que tiene inquietudes sociales, va a haber cambios sociales, sistema injusto, lo que quiera. Pero no es cierto de identificarse con nada, pero vean el fenómeno conservador es muy fuerte. Todos tenemos parte conservadora y nos da molestorio. Vamos a culpar a quien sea. Cuidado con las proyecciones, todo es proyección, proyección hacia afuera, todo está dentro de nosotros. ¿Ok? Bueno. Las muertes. Es doloroso, hay que sentir ese dolor. Claro, toda la gente que muere, ¿verdad? Pero parar el mundo también ante esa sensación. Parar el mundo. Y sentir esa energía de dolor, de compasión, e incluso captar nuestra sensación, nuestra propia energía de autocompasión, porque también la autocompasión se proyecta. Yo cuando me enfrentaba a esas, constantemente uno se enfrenta a terribles situaciones en este mundo, cuando siempre pensaba en Krishna, el gran dios hombre, otro dios hombre de los intuces, que era en Krishna, cuando se le presenta al príncipe Arjuna en el momento de iniciar la batalla. Y Arjuna está, era un hombre sensible a Arjuna, el príncipe Arjuna. Y dice, ¿Cómo? ¿Tantas muertes necesarias? No, 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 yo no quiero entrar a esta batalla. Y sin embargo, Krishna le dice, mira, eso de las muertes, en otras palabras, es asunto mío. Tú tienes que cumplir tu deber, tu obligación, tienes que ser impecable, usando el término de los chamanes, impecable, en lo que tienes que hacer. Y ni modo, va a morir la gente. Es un misterio. Es decir, con esta razón hemos querido juzgar al mundo y creer que ya entendemos todo y que el mundo acaba estando mal. ¿No sabe qué? Estamos juzgando la obra de Dios, dicen por ahí algunos místicos. Dejemos de juzgar la obra de Dios. No entendemos nada. Hay que amar el misterio, entender el misterio. No sabemos por qué tiene que morir toda esta gente. Y ya acabaron, ya tenemos un proceso. Ya son quizás más afortunados de lo que quieran ustedes, ¿no? Pero piensen en eso cuando les aterra. Además de tomar de energía, inhalar esa energía de dolor y miren que si les platico algo de San Juan de la Cruz, no se escandalicen, pero nada menos que el mismo San Juan de la Cruz, ¿qué dice? El alma contemplativa. Es evidente, extraordinario. Es quizás el santo más reconocido, tanto cristiano más reconocido entre todos los orientales, entre todas las espiritualidades orientales. dice, en el alma contemplativa, el sentimiento de compasión ya no lo tiene, aunque tiene las obras y la perfección de ellas. O sea, hacen las obras, que le llama aquí, de misericordia. Dice, al modo de los ángeles, que perfectamente estiman las cosas que son de dolor, o sea, que sí se dan cuenta de lo que es el dolor, sin sentir dolor. Se atreve a decir, San Juan de la Cruz, lo cual causó mucho barullo en la iglesia, ¿cómo? ¿Cómo piensa que los ángeles no sienten dolor? ¿Cómo lo saben? Ah, evidente. ¿Y cómo se atreve a decir que no tiene compasión? Mejor, no hablamos de ese tema. Esto casi nunca lo menciona en San Juan de la Cruz. Y está escrito, y ahí les digo, ¿hasta dónde? Bueno, al modo de los ángeles que perfectamente estiman, consideran las cosas que son de dolor, sin sentir dolor. Y ejercitan las obras de misericordia, las obras de ayudar a los demás, sin sentimiento de compasión. Ojo, lo dice San Juan de la Cruz. Y es obvio, los místicos, ¿cómo voy a, aplicándolo a uno mismo, para el problema principal que tienen los humanos para Don Juan, la autocompasión. Es tremendo, la autocompasión. Detectarla es muy difícil, ni nos damos cuenta, pero ya estamos en autocompasión. En el momento que nos ponemos tristes por lo que nos está pasando, cuidado, hasta que se intente la autocompasión. Y esa autocompasión la proyectamos, la proyectamos a los demás en ese nivel de conciencia. Entonces sentimos lástima gracias a esa autocompasión, pero así opera. Y ayudamos a la gente, qué bueno, qué bueno. Y entre más autocompasión tenga, más ayuda a la gente. Así funciona. En ese nivel de conciencia. Lo que se trata aquí es de ayudar y hacer las obras de misericordia, como dice San Juan de la Cruz. Porque lo siento, porque lo estimo, por solidaridad, porque amo a la humanidad. El guerrero que ya no tiene forma humana, la forma humana que tenemos, o sea, el tonal, ama verdaderamente a la humanidad por ese mismo amor. ¿Eh? Recuerden también siempre, yo me lo repitía mucho, nadie es una hoja o pluma, ya no sé si es hoja o pluma, a merced del viento. Nadie es una pluma a merced del viento. ¿Por qué te tienes autocompasión? ¿Por qué te lamentas de lo que pasa en el mundo? No entiendes nada. Entra al misterio. Ya se acabó esa razón dualista, el dualismo, ya, ya se acabó. Bueno, bueno, vamos a ver si ya entramos en una pequeña práctica. ¿Eh? Para que nos dé tiempo de leer, entramos a una pequeña práctica de corta, de recapitulación para los que no la han vivido, para que ustedes la vuelvan a vivir, para que se acostumbren a esa valiosísima práctica de recapitulación para los que tienen la preocupación de la terapia psicológica y todo eso. Es una súper terapia, aunque no, no más es eso, mucho más que eso. Pero, pero nos cura de qué manera. Bueno, entonces de nuevo nos ponemos en una posición cómoda, ¿eh? No demasiado cómoda. Este, abrimos los ojos plenamente sin enfocar nada y abrimos la visión a 180 grados y podemos ver o ver la cabeza si gustan y empezamos a abanicar que es una forma de recapitular, ¿eh? Pero también lo pueden hacer para ver el mundo en forma global, ¿eh? En forma global sin enfocar nada, únicamente abarcando todo lo que pueda la visión, todo. Traten de abarcar todo lo que pueda y al mismo tiempo oigan los sonidos del mundo, todos los sonidos y y abarquen la visión y los sonidos, ¿eh? ¿eh? Oyen las campanas, todos los sonidos, todos, ¿eh? Bueno, ahora traten de sentir al mundo, cierren los ojos y sientan, conéctense con el mundo, podemos sacar unas fibras luminosas que tenemos en nuestro cuerpo, todo el cuerpo y nos conectamos con el mundo, sientan, sientan el mundo, siéntanse en el mundo, al sentir el mundo se sienten en el mundo con todo el cuerpo, todo el cuerpo, ya no es la cabeza, es todo el cuerpo, por eso sacamos las fibras de todo, desde los pies hasta la cabeza, todas las fibras luminosas, nos conectamos, bueno, empezamos nuestra inhalación y exhalación, cada quien en su ritmo y la velocidad que necesiten para realmente tomar esa energía, dice Jung, apoderarnos de esa energía inconsciente, que también puede estar semi-inconsciente, ahorita la energía de todo lo que hemos vivido en estos días y que vamos, estamos viviendo, inhalen y exhalen, traten de hacer memoria, imágenes, acompañen con imágenes, también es muy valiosa la imagen, aunque no hay imagen, de todo más tal energía desagradable, dolorosa, terrible, inhalen, exhalen, otros pueden tener ya estados de renacimiento, porque estos son procesos de muerte y renacimiento, todos estos, para los nuevos, estos son los toques de la muerte, todas esas sensaciones se dan en el momento que toca la muerte, rompe la barrera de, la barrera que hemos impuesto instintivamente de percepción, a lo opuesto, que negamos, que rechazamos, que evadimos, todas estas energías, es una energía maravillosa que necesitamos para nuestro trabajo interior, para el trabajo interior se necesita mucha energía, pero de la sutil, toda esta energía la vamos transformando en sutil, inhalar, exhalar, todas esas sensaciones, pueden variar el ritmo de su respiración y de su inhalación. ¡Gracias! 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 No clasifiquen, simplemente sientan, atrévanse a sentir esa molestia terrible, esa sensación tremenda, ese dolor, esa angustia. Inhalen, exhalen, inhalen, exhalen, inhalen, exhalen. Suspendemos, ya nomás era una probadita. Pero que se comprenda bien que en la medida que nosotros repitamos este ejercicio con esa misma sensación que tuvimos, terrible, se va a ir neutralizando. Se va a ir disminuyendo. La vamos recuperando del consciente donde puede provocarnos neurosis, donde puede provocarnos obsesiones, puede provocarnos todas esas enfermedades nerviosas que traemos, todas las fobias. Todo eso puede provocar, incluso enfermedades físicas, físicas. Pero para efectos prácticos, inmediatos, es para que le quiten fuerza a esa energía que le está afectando. Y más si lo hacen inmediatamente, verán cómo se neutraliza, se neutraliza. Vamos ya a ver la importancia del Nahual y del Tonal, ya hemos estado hablando. Están ustedes todos en una búsqueda, una búsqueda, una inquietud, o una entrega, ya algunos. Le llama a eso, Don Juan, del libro Relatos de Poder, les voy a leer del libro Relatos de Poder de Castaneda. Dice, Don Juan, hace años hiciste tu oferta al poder. Le llama la oferta al poder, al poder superior, al infinito, al espíritu, a quien le hayan hecho su oferta. Ha seguido fielmente las penalidades del aprendizaje, sin inquietarte ni apurarte. Ahora estás al filo del día. ¿Qué significa eso? Le dice, le recuerda a Don Juan, para un guerrero todo en este mundo es un desafío. Pero el mayor desafío de todos es tu oferta al poder. Todos los desafíos son iguales, todo está bien, todo mal, pero el principal, ahora, para nosotros, es tu oferta al poder. Ya ofrecimos al poder. ¿Cómo? Queremos nuestra búsqueda, queremos saber la verdad. Estamos inquietos. Ya empezamos a hacer nuestra oferta, conscientes o inconscientes. Por lo general, es inconsciente. No, no crean que le dijimos al poder, bueno, ahora sí quiere irte a buscar. Y el poder, ¿dónde viene? Del Nahual. El poder es una forma de hablar de la gracia. El poder es el infinito, el poder superior. Y lo maneja mucho el poder porque tiene que ver con el poder personal. El poder personal es algo ganado también, es una gracia que hemos recibido. No crean que es adquirido. Hay una parte que sí lo sabemos, yo no te voy a saber. Pero la gracia se nos va dando. Y nosotros creemos, en alguna parte del proceso. Esto es, ya, no sé, me están haciendo bromas. Bueno, el desafío de nuestra oferta al poder es realmente grande. Porque, ah, nos estábamos diciendo, esa importancia personal de nosotros que queremos. Nosotros somos los que hemos logrado, hemos podido. Somos nosotros y no somos nosotros, porque en realidad es nuestro Nahual. El poder viene del Nahual. Y cuando un guerrero se encuentra al filo del día, al filo del día, cuando ya, ya está terminando un proceso. Nosotros estamos como al filo de un día con este proceso en el que estamos. Esto significa que se aproxima la hora del Nahual. Ya estamos en la hora del Nahual, del espíritu. Para el chamán es la hora en que el poder acepta la oferta del guerrero. Es decir, como tomemos esto y realmente nos encaucemos a una búsqueda. Por eso va a estar nuestra oferta y el poder aceptará la oferta. El poner dispone nuestros límites. Los límites que son nuestro camino al poder, es la contradicción, ¿verdad? Aparente contradicción. El poder dispone de nuestros propios límites. Es importante este coande de los límites o nuestro camino al poder. Porque para aceptarnos a nosotros mismos cuando nos aceptemos con nuestras limitaciones y nuestras tonterías, todo eso es parte de nuestro camino al poder. A la gracia, a la evolución, que es el término moderno, la evolución. Todas nuestras debilidades son camino de evolución. El poder dispone de esos límites. Y un guerrero es, digamos, un prisionero del poder. Aquí aprendiendo ese extremo. De pronto nos habla en extremos y en contradicciones. En otras partes del libro, aquí nos dice que somos prisioneros del poder. Y en otras partes pone nuestro esfuerzo sostenido, nuestro intento inflexible. Tenemos que crear puentes entre contradicciones. Así se maneja en todos los libros revelados. ¿Por qué estamos hablando de libros revelados? Un prisionero que puede hacer una sola decisión. La decisión de actuar como un guerrero impecable. Y es el tema de la impecabilidad. El tema de la impecabilidad. Más difícil de entender. Cada quien lo va a ir descubriendo. Pero obviamente, se nos dan pistas. En la manera que tú no rechazas tus debilidades, Estás siendo impecable. Tus limitaciones. En la manera que te aceptas a ti mismo tal cual eres, Eres impecable. La otra forma es, Ni me di cuenta, y lo estoy proyectando, Ni me disculpo. Culpo, es decir, Dice don Juan, Una clave es, Hacerte responsable de tus actos y decisiones. Porque nuestro mecanismo automático, Como cuando obtuvimos un error, Es engañarnos a nosotros mismos. Engañarnos. Tenemos impecables cuando reconozcan, Sí, sí, cierto, yo tuve la culpa también. No, que el otro, que el otro, que el otro. Qué difícil. Son mecanismos contra instintivos, Porque nuestro instintivo es protegernos, Protegernos de eso, Y lo que no nos gusta, Echarlos al inconsciente. Son contra instintivos, Pero son tan fuertes. Bueno, un concepto de impecabilidad, Y ser responsable de todo lo que hacemos, No justificarnos o justificarnos. De ser impecables. Y seguiremos tratando el tema de la impecabilidad todo el tiempo, ¿no? O ser impecable o actuar como un asno. A fin de cuentas, quizás el guerrero, No sea un prisionero del poder, Sino un esclavo del poder. Porque la decisión ya no es una indecisión para él. ¿Por qué? Entonces pone el caso de un genaro, Un guerrero impecable, ¿no? No puede actuar de ninguna otra forma, Más que impecablemente. ¿Qué implica eso? Genaro tiene tal, Ampliada ya su percepción, Su conciencia, Que no puede engañarse a sí mismo. No puede engañarse a sí mismo, Como los argentinos están escuchando. ¿Qué dice Jung? Dice, Cuidado con nuestras pretensiones ocultas. No, que quiero hacer esto y otro, Pero ¿qué traes en lo oculto? Un genaro, Que tiene esa conciencia, Pues se da cuenta de sus pretensiones ocultas, No se puede engañar. ¿Se dan cuenta? Porque ya no puedes, No puedes actuar impecablemente. Ya no se puede engañar. Ya no puede uno estar semi inconsciente, Sin darme cuenta. Ya no puedo estarme defendiendo de algo, Porque si me estoy defendiendo de algo, Es que me está afectando, Porque lo tengo acá adentro. Si estoy juzgando a alguien, Es que pues obviamente lo traigo acá adentro. Se van a transparentar, Ya no puede, Más que uno actuar impecablemente, Pero mientras tanto, No se van a poder ser impecables, Porque estamos todavía, En ese nivel, Semi consciente. ¿Ok? Le dice, Por fin, Bueno, La impecabilidad, Es hacer, Lo mejor que puedas, En lo que fuese, Porque decía Castaneda, Pero explícame más, La impecabilidad, Explícame más, Hacer lo mejor que puedas, En lo que fuese, Bueno, Ya, Ya con eso, ¿No? Es más, Más profundo, ¿No? La vida nos tiene que enfrentar, Con los adversarios, Con el digno adversario, Con el pinche tirano, Ya dijimos, ¿Quién es el tirano? Con todo cariño, Le decimos al poder superior, El tirano, Por la forma que nos tiraniza, Y nos envía a los pinches tiranos, Y que ahora está, La, La cuernavirus, La cuernavirus, Que conste que, Que, Que la muerte, Que ahora se presenta como cuernavirus, La muerte siempre está presente con nosotros, Les repito, Es un tremendo, Tremendo, Comentario de, De, De don Juan, Que, La vida, Es como un ruedo, Como una plaza de toros, Donde solo hay dos contrincantes, ¿Qué son esos contrincantes? La muerte, Y uno mismo, Suena la campana, Confirmando, Mi comentario, La muerte y uno mismo, Y ahora, Precisamente, La muerte se presenta como, Con cuernos, Con cuernos, Con cuernitos, Fíjense que fantástico, Son todos los embates, De la muerte, ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar que me está tocando la muerte, Y eso, Como dice San Juan de la Cruz, La vida eterna, ¿Sabe? Tocando, Matando, Muerte en vida, La has tocado, Muerte, Que estaba muerto en mí, Lo has, Transformado en vida, Muy significativo eso, Porque, Todo lo que tenemos en nuestro inconsciente, O, En el subconsciente, Que está todavía a la mitad, Como, Todas las sensaciones, Que ahorita, No hay dejar las que se vayan al inconsciente, Todas las sensaciones de la muerte, Esas, Al inhalarlas, Exhalarlas, Ya las dejamos, Es una aceptación, Es un asumirlas, Entonces, Esa, Eso que está en el inconsciente, Que aflora, Cuando, En la recapitulación, Ya profunda, De nuestras heridas, Y todo eso, Estaba muerto, Toda esa evidencia, Esa muerte, Se transforma en vida, Para San Juan de la Cruz, Que le llama, O toques delicados, Que pasa con un místico, Que ya ve los toques de la muerte, Como delicados, Lo ve como hermano, Blanda, Del padre, De Dios, Son blandos, Ya las muertes no le importan, Ya el sufrimiento, Que causa la muerte, No, El místico no le importa, Al contrario, Sabe que le da energía, En otros términos, Que le da gracia, Todo esto es gracia, Todo es, Es tomar esa energía, Todo ese dolor, Que estamos experimentando, Es gracia, Nos da fuerza, Nos da energía, Después de que lo enfrentó, Con su aprendiz, Entonces, Don Juan, Castaneda, Quedó todo, Tarantado, Con el pinche tirano, ¿Verdad? Que aquí, Es personal, O sea, Le pone, Los chamanes, Buscan a alguien especial, Ven, Ven con profundidad, Ven la esencia de las cosas, Y le buscan, Le buscaron a la Catalina, Y le hicieron, Le hicieron a Castaneda, Vivir con la Catalina, Para que le hiciera pedazos, Es decir, Que sacara, Todas las cosas del inconsciente, Eso nos ayuda, La, 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 La tirana, A sacar las cosas del inconsciente, Entonces, Ya, Por fin, Don Juan me dejó ir, Aquel día, Porque ya vio que estaba yo, Choqueado, Que me hallaba en libertad de elegir mi propio curso, Y que ya no tenía obligaciones hacia él, Subía al coche, Me alejé de su casa, Dice Castaneda, Con una mezcla de tristeza y contento, Me entristecía a dejar a Don Juan, Y a la vez me alegraba, Haber roto con todas sus desconcertantes actividades, Ya, Pensé en Los Ángeles, Vivía en la ciudad de Los Ángeles, Castaneda, En mis amigos, Y en todas las rutinas cotidianas, Que me aguardaban, Esas pequeñas rutinas, Que siempre me habían dado tanto placer, Durante un rato, Me sentí eufórico, En la rareza de Don Juan, Y su vida quedaba atrás de mí, Yo era libre, Y ahí iba manejando su coche, Y de pronto, Dice, Mi felicidad no duró mucho, Al rato, El deseo de abandonar el mundo de Don Juan, No, No funcionaba, Mis rutinas habían perdido el poder, Quise pensar en algo que deseaba hacer en Los Ángeles, Pero no había nada, ¿Qué rutina voy a hacer ahora en Los Ángeles? Empecé a recapitular, Mientras manejaba lo que mi elección implicaba, Yo dejaba un mundo mágico de renovación continua, Por mi vida blanda y tediosa de Los Ángeles, Me puse a recordar mis días vacíos, Rememoré un domingo en particular, Aquel día que me sentí inquieto, Sin nada que hacer, Ningún amigo llegaba a visitarme, Nadie me había invitado a su fiesta, La gente que deseaba ver no estaba en casa, Y lo peor de todo, Yo había visto todas las películas que se exhiben en la ciudad, Decide regresarse, Y ya con Don Juan, Que se reía de todo lo que había pasado, Le pregunta, ¿Qué habría ocurrido si decido volver a Los Ángeles? Le pregunta, Dice, Eso habría sido una imposibilidad, Le dijo Don Juan, Esa decisión no existía, Todo cuanto se requería de ti, Era que dejaras que tu tonal, Se diera cuenta de haber decidido unirse al mundo de los brujos, Que ya estaba más del lado del Nahual, Del mundo de los brujos, Y que ya el mundo del tonal, Ya no le estimulaba, El tonal no sabe que las decisiones están en el terreno del Nahual, Y viene otra vez el tema del libro del Vedrío, Ahorita, Escuchemos esto, Porque es real esto, Pero también es real nuestro libro del Vedrío, Pero ¿Por qué nos dice que las decisiones están en el terreno del Nahual? Cuando creemos decidir, No hacemos más que reconocer, Que algo más allá de nuestra comprensión, Ha puesto el marco, De nuestra disque decisión, Pero lo único que hacemos nosotros es consentir, En la vida del guerrero, Hoy no hay una cosa, Un único asunto que en realidad no está decidido, ¿Qué tan lejos puede uno avanzar en la senda del conocimiento y el poder? Es un dato interesante, ¿Qué tanto nos vamos a comprometer en estos caminos? ¿Qué tanto? Esa es decisión nuestra, Muy posiblemente, Esa es decisión nuestra, Este es un asunto abierto, Y nadie puede predecir el resultado, Una vez te dije que la libertad de un guerrero, Que tiene, Es actuar impecablemente, O bien actuar como un imbécil, La impecabilidad es en verdad el único acto que es libre, Y por ello, La verdadera medida del espíritu de un guerrero, Bueno, Ahora, Llegamos a la explicación de los brujos, Ya te advertí que no explica nada, Y sin embargo, Es esa paradoja, Que explica pero no explica, Los brujos dicen que estamos dentro de una burbuja, En una burbuja en la que somos colocados en el instante de nuestro nacimiento, Al principio está abierta, Pero luego empieza a cerrarse, Al principio el niño tiene su burbuja abierta, ¿Qué significa? Que está conectada con el Nahual, Acuérdense que el Nahual es todo lo que nos rodea, En la explicación de las mesas del restaurante, En la explicación de las mesas del restaurante, Que cada mesa era el tonal, ¿Eh? ¿Eh? Este, Miren nomás, Qué envidia, Estamos presentando aquí Diego, La cámara, Para que veamos dónde está en plena playa, Y acostar, Entonces el niño está abierto a Nahual, porque Nahual es todo lo que nos rodea, está al infinito. Entonces por eso esa curiosidad y ese gozo que vive el niño. Pero después empieza a cerrarse hasta que no se ha sellado, se sella en su interior. Solamente queda un canal, apertura, ese vínculo de conexión con el espíritu. Esa burbuja es nuestra percepción, con ella percibimos, vivimos dentro de esa burbuja toda la vida y lo que presenciamos en sus paredes es nuestro propio reflejo. Reflejamos en una forma que no es muy comprensible, estamos reflejando lo que realmente hemos aprendido, nuestros condicionamientos. La cosa reflejada es nuestra visión del mundo, nuestra visión aquella que hemos conformado, de acuerdo con nuestra valoración de la vida, en bueno, malo, justo, injusto, de lo que nos enseñaron, de lo que era bueno, lo que debemos hacer, los condicionamientos sociales. Es una descripción que se nos da desde el instante en que nacemos, hasta que nuestra atención queda atrapada en ella y la descripción se convierte en una visión. Entonces, es ese símbolo que vivimos rodeado de nuestra propia visión, que podemos decir que es como un filtro, cualquier estímulo que viene y atraviesa, es interpretado por esa visión que creemos es la definitiva, creemos tener la razón. Entonces, ¿qué es lo que hace el maestro? En pocas palabras, es un tema largo que se describe muy bien en este libro, es reacomodar la isla del tonal, que tiene que ver con los opuestos que he estado hablando tanto de ese tema. Le pone el ejemplo a Castaneda para que entienda que es reordenar la isla del tonal, es decir, tú en la fachada de tu isla del tonal, le llaman, el tonal es la persona, le llaman la isla del tonal, como islas, aisladas, así, en tu fachada tienes, vive ese mundo en autocompasión, todo de autocompasión. Bueno, ahora reacomoda y trata de poner, quitar la compasión, usa la no compasión. Ya con todo lo que le informa Castaneda de la autocompasión, con todo lo que le hace ver, toda la experiencia de autocompasión, ella puede entender la autocompasión y le cambia de lugar, la reacomoda. Eso es lo que tenemos que hacer con todos nuestros haceres, el no hacer que corresponde a mi hacer, lo tengo que reacomodar y poner en primer plano, ¿para qué? Para darle fuerza. Jung le llama mi función superior y la otra es mi función inferior. La función inferior, llevarla a la vida, es vida no vivida, llevarla a la vida. O sea, el extrovertido e introvertido nos pone Castaneda. Extrovertido, que soy yo extrovertido, ¿no? Mucho para los españoles que ahora son tan extrovertidos. Ahora les ha dado la oportunidad de vivir su introvertido. Vean, ya conocen su introvertido, su yo introvertido, son yoes que tenemos. Sacan a su yoe, el yo introvertido. Pónganlo a actuar. Es muy fácil, es más difícil para nosotros que éramos introvertidos, sacar el extrovertido con el esfuerzo que tengo que hacer para dar una plata. No creen que no me cuesta trabajo, porque es mi función inferior. Pero no importa, se trata de que la función inferior y la función superior se integren y después vendrá la función trascendente. Viene algo más, algo importante en esa conciliación de opuestos. Trascendente. Bueno, reacomodar. A fin de preparar al ser luminoso para el momento en que el benefactor abre la burbuja. Si no se reacomoda bien la isla del tonal, no se puede abrir la burbuja. Ese es un tema muy largo, más difícil. Y al abrir la burbuja ya puede haber una visión de su totalidad. Naturalmente que eso de llamar la burbuja es solo una manera de hablar, simbólica. Pero en este caso de la manera es exacta, o sea, si es adecuada, si es posible aplicarla literalmente. ¿De qué se trata? De llevar a la persona a la totalidad de sí mismo. Entonces el maestro reorganiza la visión del mundo, la vida de la vida de la tonal, y el benefactor abre la burbuja al nahual. Es decir, el benefactor en este caso es Genaro, que le hace comprender algo que va más allá de la razón. Que la razón tiene que aceptar que existen otras realidades. Otras realidades. Perdón que le ponen paréntesis. Había un amigo de Castaneda que vivía en Costa Rica, o vive, que hablaba de esa, le simpatizaba la idea que hacía yo comparar San Juan de la Cruz con Don Juan. Dice, pero es que Don Juan, la palabra Juan es un símbolo importante, tiene su sentido. Todos los Juanes tienen en alguna forma relación. Entonces ahorita me acordaba cuando ya se da uno cuenta del nahual, cuando Don Juan Tenorio se da cuenta de que, con que hay otro mundo más y otra vida que el de acá. ¿Con qué es verdad hay de mí lo que no creí jamás? Fatal es verdad que me hiela la sangre en el corazón, pues crimen es mi razón, a la luz tan solo ve, y los ve con terribles alfán, y al ver en su plenitud ve a Dios, al ver en su cantidad, ve a Dios en su plenitud, en su ira contra Don Juan. Así nos pasa cuando ya nos damos cuenta que existe el más allá. Me acuerdo que un investigador cuando de pronto vio en una sesión espiritista, que yo ya las conocía, son fascinantes, ponentes, cuando vio por primera vez un espíritu que se aparecía, se hincó, se puso a rezar, ¿Qué pasó allí? Se paró el mundo. Se puso a rezar el investigador ahí, el ridículo. Y otra gran chamana que le tocó la experiencia, le pedía, ay, ayúdame, ayúdame, maestro, ayúdame. Bueno, qué barbaridad. Entonces, ¿eh? ¿El de ahí está hecho por nuestra presión? Fíjese, la percepción está entrenada, el tonal, a enfocarse en ciertos elementos, ¿no? Que forman la visión del mundo. Y esos elementos son los que nos dicen, a mí que me interesa esto, ¿por qué? Porque conformo mi identidad, yo tengo que tener una propia identidad. Entonces, yo digo que todo lo demás no me interesa. ¿Qué es eso? Porque cada vez estamos más egomaniacos, egomaniacos. La mitad de la burbuja es el centro máximo de la razón, el tonal. La otra mitad es el centro máximo de la voluntad, el nahual, el intento, que es el que nos conozca, conecta con el nahual. El misterio y secreto de la explicación de los brujos, que tiene que ver con abrir las alas de la percepción. ¿Qué es eso en términos de psicología transpersonal? Que a veces la psicología transpersonal echa a perder la profundo significado de los símbolos, pero te da cierta explicación. Es expandir la conciencia. Pero va más allá. Hay que entender que todo lo que le estoy interpretando yo es una parte. Es como yo entendí el símbolo. Ustedes pueden entenderlo también de otras formas. Son símbolos multisignificados. Tienen el premio Nobel que escribió el prólogo de los libros de Castaneda. Hablaba que tenemos que verlo con multisignificados. Todo tiene multisignificados. Me pasé todo el día en casa de don Genaro. Dormí la mayor parte del tiempo. Así que acababa agotado Castaneda. Don Juan regresó al parpadear la tarde. Caminamos en completo silencio hasta llegar a una cordillera cercana. Después dice, me había hecho asomar. He llegado al borde de un risco y ya he hecho que se asomara. Y decía que todo el risco era un sitio de poder. Especialmente, se estaba en una barranca, ¿no? Especialmente su base, un desfiladero muy profundo. Y siempre que realmente Castaneda lo miraba, sentía una cierta desazón. Una cosa así, ¿verdad? ¿Y para qué lo lleva el risco? Bueno, allí va a empezar el trabajo. Se los doy ahora un poco más a prisa. Vamos a terminar con este libro. Ustedes lo pueden leer y releer. ¿Verdad? Muy sintetizados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empieza el trabajo? Que le iban a llevar a una experiencia única, importantísima para el proceso de Castaneda. Primero empieza en su trabajo, don Juan se pone de un lado y don Renato al otro, y empiezan a hablarle los dos, y de pronto siente Castaneda como si lo hubieran partido en dos. De pronto ya empieza, digamos, que alucinar. Lo saluda mi amiga de la muerte. La gran amiga. Para San Juan de la Cruz, no es solo su amiga, dice. Tengo a la muerte por mi amiga y esposa. Claro, estamos hablando de la muerte simbólica, pero también está relacionado con la muerte final. Pero en esta práctica, en todo lo que estamos entendiendo ahorita, es la muerte simbólica. Las muertes simbólicas. Cuando tengamos algún dolor, un pesar, y no logremos descubrirlo, hacer como hacía Germán Gess. Algo está muriendo en mí. Mirarlo bien, qué bueno. Me visita mi amiga la muerte. Una sensación de tristeza, una sensación de angustia. Me está tocando la muerte. Algo está muriendo. Algo, algún bien me está haciendo. Está muriendo esas barreras, esas barreras que me impiden percibir aquello. Estaba quitándome también las barreras de lo malo que soy, hacia lo bueno. En fin, sabemos qué pasa, que fenómenos no están fáciles. Entonces don Genaro me hizo girar y luego, quién sabe cuántas cosas le hizo y de repente sentía que caía por los aires, me desplomaba hacia el suelo a una velocidad tremenda del abismo, que es el símbolo. Y algo que puede haberse ocurrido también, pero nos interesa el símbolo. Esta aventura que nos espera en el futuro, después de esta pandemia, es un pequeño abismo. salto al abismo. Y ellos hablan, dale, salto al abismo, a lo desconocido, al misterio. O lo hacemos fascinante o lo hacemos muriéndonos de miedo, como quieran. Así hablamos argentino, ¿no? No hay que haber algún argentino por ahí. Entonces de pronto iba cayendo a toda velocidad, sentí que mis ropas se desgarraban y que mi carne se desprendía. Finalmente quedaba solo mi cabeza. Hijo de caray. Luego mi cabeza fue despojada de su peso y todo, todo quedaba de mí. Era un centímetro cúbico, nada más un centímetro cúbico. Una pepita, un diminuto resuido, como un guijar. Todo mi sentir se concentraba ahí de pronto. Luego la pepita pareció reventar y fui un millar de trozos, todos los millones de yoes que somos. Supe o algo en alguna parte supo, porque no sabía ni dónde estaba él ya, que yo tenía conciencia de mis mil trozos a la vez. Claro, porque yo era la conciencia misma y la conciencia estaba en todos mis yoes, en todos mis trozos de lo que yo era. Luego, alguna parte de esta conciencia empezó a agitarse, se alzó, creció, adquirió la colección y poco a poco recobré sentido de los límites, el entendimiento a lo que fuera y de pronto el yo que conocía primera familiar brotó a una espectacular visión. ¡Pah! De todas las combinaciones inimaginables de escenas hermosas. De todo. Estaba viendo la unidad de todo lo existente. Se llama conciencia de unidad. Era como si mirara miles de imágenes del mundo, de la gente, de todas las cosas, de todos los procesos, de toda la vida. Los que leyeron el libro de Siddhartha, de Germán Gess, ahora que mencioné a Germán Gess, así le pasó a Germán Gess en el río. Lo describe en su libro, Siddhartha, pero él lo vivió allí en el río que vivía. Veía transcurrir el río y todas las imágenes de todas las realidades del mundo. Todo era parte de mí mismo. ¡Qué cosa, no! De pronto vi como si presenciara la organización del mundo rondando frente a mis ojos, en una cadena continua, toda la organización del tornado. De repente me había parado en el risco con don Juan y don Genaro. Susurraron que me habían traído de vuelta y que yo había atestiguado lo desconocido sobre lo que nadie puede hablar. Lo desconocido que nadie puede conocer. Dijeron que me lanzaría allí una vez más y que yo debía desplegar las alas de mi percepción y tocar al tonal y al nahual al mismo tiempo. Es difícil aprender todo esto, pero vamos a seguir viendo. Entonces viene el segundo salto. Experimenté nuevamente las sensaciones de ser arrojado, girar y caer a tremenda velocidad. Luego estallé, me desintegré. Algo se dio en mí, soltó algo que yo había atrevenido toda mi vida. Ya no había la dulce unidad que llamaba yo. Se abrió las alas de la percepción, se abrió la burbuja. No había nada y sin embargo esa nada estaba llena de ese tema tan difícil. no era luz ni oscuridad. Se acabaron las dualidades, los opuestos. Estaba llena de todo, de todos los opuestos. No era luz ni oscuridad, calor ni frío, agradable ni agradable. Era simplemente algo que nos trascendía. Eso que les decía Jung, la función trascendente, algo que nos trasciende. Algo más allá de nuestra felicidad e infelicidad, dolor y placer, algo superior. Yo no me movía ni flotaba ni me hallaba estacionado. Tampoco era una unidad ni yo mismo como estoy acostumbrado a serlo. Yo era una miriada de yo mismo y todos eran yo. Una colonia de unidades. Mi yo que era que sentía frío, calor, que era bueno, que era malo, que era justo, que era injusto, que era positivo, que era negativo, que era conservador y que era progresista. Una colonia de unidades independientes que tenían una alianza especial entre sí e inevitablemente se unirían para integrar una sola conciencia y conciencia humana. Pero todos eran conciencias. Aquí es otro tema muy profundo, el tema que lo trata Jung de los arquetipos, es decir, todos los impulsos arquetipos, estamos entre nosotros, lo que llaman las emanaciones del águila, tenemos todos los arquetipos, todos los impulsos humanos dentro de nosotros mismos en forma de emanaciones, dice don Juan. Todos esos son yoes. Incluso tenemos el yo criminal y el yo ladrón. El asunto en que nosotros no se activan eso, más que sutilmente se entran en otro tema, es decir, sutilmente podemos ser criminales, sutilmente. ¿No? Pero el que le toca ser un impecable criminal, pues se va a activar ese yo. En fin, mejor no toco ese tema. Aquellas para todos mis yo, lo que yo dice, heredas especial y conciencia humana. Pero todos mis yo, mismos sabían que el yo de mi mundo familiar era una colonia. Somos un conglomerado de sentimientos, somos de emanaciones, de arquetipos separados e independientes que poseían una inflexible solidaridad mutua. Todos con conciencia propia. La solidaridad inflexible de esas disincontables conciencias. Hay una solidaridad de disincontables conciencias. Somos muchas conciencias. La alianza mutua de todas esas partes era mi fuerza vital. ¿Qué tal? Bueno, Don Juan estaba feliz y lo felicitó y le abrazó. Y así le explica a Don Juan que tus alas de la percepción tocaron tu totalidad. Anoche fuiste y veniste del Nahual al Tonal y después ya se integraron los dos. Ya te das cuenta que en realidad tu verdadera naturaleza eres un racismo de ellos. esa fue la experiencia la experiencia que tiene y ya terminamos con el libro para pasar a otro libro con lo que les dije en el mero principio. aquí hay un tema nomás que es imposible es increíble bueno no dice el secreto del doble radica en la burbuja de la percepción o sea lo que bajó y subió era su doble la otra parte el doble que es un aspecto del Nahual y aquí da un tema muy interesante que es en otras partes podemos decir que a la vez estuviste aquí y allí ese aquí y allí va a ser clave tiene que ver con la conciliación de los opuestos tenemos que quitar el aquí y el allí integrarlos bueno es otro tema que ya lo trataremos bueno vamos a ver la última parte no sí perdón aquí terminaba esto diciendo que la la explicación de los brujos es que formamos una totalidad del hombre que lo que ya se ha dicho que son el Nahual y el Tonal ¿no? el Tonal de cada uno de nosotros es solo un reflejo de ese indescriptible desconocido lleno de orden que es el Gran Tonal el Nahual de cada uno de nosotros es solo un reflejo de ese indescriptible vacío que lo contiene todo el Gran Nahual el Tonal ese incluye el cuerpo físico incluye la razón el Nahual es lo que hemos denominado como el Espíritu como el Infinito como Dios es lo que nos conecta con aquello con abstracto lo llamaba también Castaneda bueno nos despedimos de este libro con lo más bello el final cuando ya Don Juan y Genaro y Genaro se dispone a despedirse de este mundo doce y media ya no más nos despedimos también nosotros y ellos se despiden de este mundo simbólico o realmente ya hablaremos de eso no más bello no más bello este estoy viendo caras nuevas aparecen y desaparecen pero antes de que nos vayamos ya es hora de que nos desbandemos como los guerreros de la historia nos desbandemos se separan pero antes de que nos vayamos cada uno por su lado debo decirles una última cosa a ustedes dos a Pablito y Castaneda que eran los que se quedaban voy a revelarles un secreto de guerreros quizás podrían llamarlo la predilección de un guerrero la vida de un guerrero no puede en modo alguno ser fría y solitaria y sin sentimientos como pueden dar cierta impresión ¿por qué? porque se basa en su afecto su devoción su dedicación a su ser amado su ser amado ¿y quién podrían ustedes preguntar que es ese ser amado? la voz de Don Juan era muy clara pareció desatar en mi interior algo interior y me puse a escribir rápidamente el amor de Genaro es el mundo y de pronto Genaro se puede hacer movimientos inconcebibles se desliza y rodaba sobre la tierra como si haciera sobre los bailines escribiendo círculos y revueltas ahora mismo está abrazando a esta enorme tierra pero la tierra sabe que Genaro la ama y por eso lo cuida por eso la vida de Genaro está llena hasta el borde y su estado donde quiera que él se encuentre será siempre de abundancia Genaro recorre las sendas de su ser amado del mundo y en cualquier sitio que esté está completo esta es la predilección de los guerreros dijo esta tierra este mundo para un guerrero no puede haber un amor más grande el amor traspersonal este amor trascendental trasciende lo personal y los amores personales solamente si uno ama esta tierra con pasión inflexible puede uno librarse de la tristeza en cambio un guerrero siempre está alegre porque su amor es inalterable y su ser amado la tierra lo abraza y le regala cosas inconcebibles la tristeza la tristeza pertenece solo a aquellos que odian al mismo ser que les da silo esa es la tristeza los que odian al mismo ser que les da silo este hermoso ser que está vivo hasta sus últimos resquicios y comprende cada sentimiento me dio cariño me curó mis dolores y finalmente cuando entendí todo mi cariño por él me enseñó lo que es la libertad me enseñó lo que es la libertad sin un cariño constante por el ser que les da silo la soledad es desolación solamente amando a este ser espléndido se puede dar libertad al espíritu del guerrero y la libertad es alegría eficiencia y abandono frente a cualquier empate del destino cualquier empate no importa siempre habrá alegría eficiencia y abandono esta es la última lección se deja siempre para el mundo momento es la nada más para explicar es la técnicamente la expansión del amor del amor personal al amor transpersonal al amor cósmico es trascender lo personal lo personal poco a poco que es lo que se ha dicho ahora a los compañeros a los paisanos de continente que vean las noticias internacionales pero como lo ven los chamanes los chamanes están al tanto están up to date en el universo al tanto de todo lo que ocurre en el mundo estén al tanto de todo lo que ocurre en el mundo lo que está sucediendo solidarícense sin juicio sin nada sin sentir traten de no sentir compasión porque a lo mejor están proyectando su autocompasión una cierta frialdad ¿por qué? porque todos están en un proceso evolutivo maravilloso lo que está pasando es maravilloso para el chaman tratar de verlo así entonces los que están encerrados nuestros paisanos vean las noticias enténense solidaríquense acostúmbrense a ver las noticias del mundo pero no en un afán sensacionalista de información y para tener que comentar y criticar con los compañeros no, no, no para irse enamorando del mundo es la forma leyendo las noticias viendo los noticieros trascender trascender nuestra pequeña limitación nuestro pequeño mundo parar nuestro mundo y ampliarlo y trascenderlo solo así podemos llegar a amar ese mundo toda una práctica que llevo años haciéndola tratar de no juzgar y no criticar y ver por dónde va el proceso evolutivo y acaban siendo acaban simpatizando con todos los nuevos héroes del camino los presidentes los héroes buenos y los héroes malos para qué estar jugando ahí en los juegos de internet y esas cosas el juego del mundo es un juego fantástico es el Lila dicen los orientales Lila el juego bueno ya es suficiente información ya les agradezco mucho su atención qué bueno que ya hay muchos paisanos de continente nos vemos en 15 días me están diciendo que quién sabe qué preguntas o cosas así no es que ya ya tenemos ya estamos cansados tanta información ya después se satura uno ya no le queda uno esencial entonces este ya nos veremos en 15 días le agradezco a Liz Pati Maderi y a Iker que nos han ayudado en esto que están formando el centro de estudios para el desarrollo de la conciencia y el mismo centro que se fundó en la Ciudad de México gracias al impulso de Castaneda fundamos el centro para el desarrollo de la conciencia para que vean como también Castaneda maneja el concepto de conciencia que es la forma de hablar moderno estos caminos son caminos de desarrollo de la conciencia todas las religiones también son caminos de desarrollo de la conciencia para hablarlos en términos modernos y más que eso todavía bueno en 15 días me dio mucho gusto veros a todos conciencia conciencia